En estos días con la salida de la segunda temporada de Call of Duty Vanguard nos ha llegado un nuevo mapa zombie llamado Terra Meledicta y creo que ya pasó el tiempo suficiente, dos días nomás, pero ya es hora de poder hacer una review completa de este mapa analizando todo lo que nos trajo, tanto lo bueno como lo malo, y al final calificarlo y ver si lo recomiendo y para empezar tengo que reconocer que no le tengo ninguna fe a este mapa, o sea nada de lo que habían mostrado, nada me había hypeado la verdad ni me generaba especial emoción, me parecía que solo iban a ser los mismos objetivos pero en un área distinta y tengo que reconocer que si bien no me equivoqué del todo, tengo la razón en un 90% tal vez este mapa es verdad que aporta cosas que lo hacen distinto a Dead and Fang y ese primer punto distintivo es la narrativa, aquí si tenemos cierto background, tenemos un objetivo sabemos que hay que hacer y lo más importante el por qué lo vamos a hacer y eso quieras que no, mejora la experiencia y ayuda mucho al mapa, pero no lo hace bueno solo lo hace mejor que Dead and Fang, no bueno, pero mejor ahora tienes la posibilidad de elegir qué hacer y cómo quieres jugar y esto lo acerca más a la experiencia zombie de verdad no es tan arcade como el anterior esto si parece un mapa de Treyarch, no se acerca a los demás pero está mejor hablando del easter egg, tal vez aquí está lo peor del mapa y es que es un easter egg no solo sumamente simple porque lo es, sino que es tan guiado, tan controlado te llevan con una mano tan delicada, es que te llevan con el meñique como si fueras un niño pequeño y es que el juego pierde cualquier ápice de dificultad que podría tener cualquier reto al jugador que debe suponer buscar el easter egg y si bien esta es una práctica que comenzó desde Advance Warfare no, incluso desde Call of Duty Ghost era algo que en su momento se hacía muy bien la de mostrar los objetivos y dejarle al jugador claro lo que hay que hacer esto no es algo que me guste la verdad yo prefería más el sistema clásico pero también se tiene que reconocer que este sistema puede tener magia lo que les digo World at War, Infinite Warfare, Call of Duty Ghost todos estos mapas nos mostraron que hay magia detrás de ese sistema pero este la verdad es que no aquí se acabó toda la magia y lo peor es que el juego se esfuerza en ser accesible pero termina siendo muy aburrido el easter egg a grandes rasgos bueno a grandes rasgos siendo muy detallista la verdad solo consta de encontrar unas ruinas detrás de la speed cola detrás de lo que ahora es el Ducky Deadshot y luego toca destruir unas cadenas con el impacto que hace este escudo que la verdad es útil, se tiene que reconocer es útil pero no es tan necesario ya que el sistema de progresión del juego está roto los puntos se consiguen excesivamente rápido y no hay margen de nada cuando te das cuenta ya tienes las armas con el pack a punch al máximo los perks lo mismo y en realidad no hay un reto el mapa como tal no es tan aburrido podríamos decir que no tiene locaciones y un concepto interesante pero no es un mapa de verdad todavía o sea, si este mapa hubiera sido el mapa de salida lo acepto, lo acepto, la verdad lo acepto ya se puede pausar el juego no reciclaron locaciones del multijugador y todas esas cositas de la configuración se arreglaron así que como mapa de salida este es uno decente es el típico Nagderun Totem aburrido pero cumple pero como un mapa posterior a la salida como el mapa de la temporada 2 no está al nivel o sea, amigos la supervivencia EXO de Advanced Warfare la supervivencia, no los zombies la supervivencia los 5 minutos que te dejaban jugar con los zombies en Riot era mucho más entretenida es que Nagderun Totem el de War at War es mucho más entretenido que este mapa y es un mapa de salida es más, es el primer mapa zombie de toda la saga y ya no hablemos de las Dead Ops Arcade porque, ay mamita querida de verdad, o sea la verdad es que no tengo claro el rumbo que estos zombies quieren tomar nos quieren dar esta típica historia que pretende ser blockcraftiana con demonios, con ancestros eres más allá de la comprensión humana pero ya hay un juego que hace eso y lo hace muchas veces mejor muchas de verdad, en serio ya hay un juego que lo hace muchas veces mejor ese no era un vacío que había que rellenar en la saga la verdad pero en síntesis este mapa es mejor es algo mejor que su predecesor lo cual no era muy difícil porque The Grand Fan creo que es la peor experiencia zombie en la historia de la saga Call of Duty o sea, es peor que Natch es peor que Transit es peor que todo lo que se me pueda imaginar todo lo que se me pueda ocurrir en este momento por lo cual da un paso hacia adelante que no era nada complicado pero pega varios saltos hacia atrás en comparación a lo que viene siendo Call of Duty lo mejor que tiene este mapa es que al menos es mínimamente original el problema de The Grand Fan era que la zona principal para empezar estaba sacada de Red Star mapa multijugador la zona del hotel es Hotel Royale mapa multijugador y hay otra zona que no recuerdo que mapa es pero también es un mapa multijugador y luego si estaba Shinonuma eso te lo reconozco pero es que ese mapa hasta en Call of Duty Mobile lo utilizaron como un experimento entonces ah y cabe aclarar que mucho mejor que aquí entonces la verdad no aporta nada fresco nada nuevo acá al menos en este mapa de de Terra Meledicta metieron un desierto creo que nunca habíamos tenido un desierto en un mapa zombie de Call of Duty y lo cual está bastante bien creo que es una locación sacada de la campaña pero pero está bastante bien es fresco y novedoso cuanto menos y la historia que nos están dando me parece una auténtica basura o sea no me llama la atención me parece un repollo total y completo pero no niego que puede llegar a ser entretenida de momento no tiene ningún interés en nada nada ningún sustento o sea es una basura de verdad pero puede llegar a ser entretenida puede llegar a ser como Advance Warfare la verdad una historia muy sencilla pero entretenida no estoy pidiendo que me hagan un Extinction no estoy pidiendo que se marquen un World at War pero al menos un Infinity Warfare fueron zombies en Spaceland estaría bien algo que respete mínimamente al jugador y más bien a lo que nos tenían acostumbrados entonces en síntesis les puedo decir que pasamos de un desastre de proporciones bíblicas como lo fue Deran Fang casi arrasa con la comunidad zombie o sea fue brutal de eso pasamos a un desastre pequeño con cosas nuevas que es Terra Meledicta en el aspecto visual del mapa se saca el nabo completamente y lo pone sobre la mesa y la rompe este mapa es increíble a nivel visual es de lo mejor pero la sustancia lo que hace a los zombies distinto del multijugador y de la campaña lo que hace a los zombies ser zombies no está sencillamente no está en Cold War teníamos al menos casi una hora de diversión por cada easter egg que por más sencillo que fuera te lo pasabas muy bien además de un aspecto visual espectacular y una rejugabilidad brutal aquí no hay nada de eso y ahora que lo pienso los zombies de Cold War no fueron tan malos entonces mi nota final es un 1 sobre 10 si así de terrible me parece estos son los peores zombies yo hablo muy mal de los zombies de Black Ops 2 pero ya quisiera yo ya sueño yo que hoy en día nos metieran un transit un derris un burjet de la vida o sea extraño estos mapas así de malos deben ser los de vanguard para hacerme extrañar a esos mapas tan mal y bajo ningún concepto te recomiendo el mapa no te pierdes de nada en cuanto a historia porque ya te dije es una basura no te diviertes para nada no descubres nada nuevo o sea no es nada que no hayamos visto ya es más da varios pasos hacia atrás y si eres jugador nuevo te recomiendo mucho más los mapas de Cold War que viéndolos en retrospectiva como les dije eran buenos o mejor te recomiendo los mapas clásicos vete a World at War si quieres vete a Black Ops 1 o Black Ops 2 es más es más te recomiendo más Call of Duty Ghost incluso que para mi tiene mejores mejor tercer modo o sea me refiero a que si quieres objetivos bien trazados muchas cosas que hacer rejugabilidad además del factor este de los ancestrales y de todas estas vainas vete a jugar Extinción y si eres un jugador clásico para no te pierdes nada no gastes tu tiempo aquí en serio no te lo recomiendo y bueno esa es mi review de esta basura con nombre genérico o sea Terra Meledicta a quien se le ocurrió esa puta mierda de nombre no lo sé pero ojalá pierda el trabajo y bueno eso fue todo por hoy espero que les haya gustado cuéntenme por favor si ya jugaron el mapa qué les parece y si no lo jugaron díganme qué opinan o sea por fuera qué opinan en general y nada más recuerden que si quieren ayudarme pueden darle un like a este video y compartirlo para que lleguemos a más gente y así de pronto podemos llegar a la ansiada cifra de 5000 suscriptores antes de mi cumpleaños que eso me hace especial ilusión y nada más muchas gracias por verme y nos vemos mañana adiós